Cómo calibrar un monitor en Linux Mint. Les puede haber pasado que los colores se vean raros, que se vea blancuzca la pantalla. Tiene una aplicación que se llama Color. Y acá uno puede agregarle algún perfil de color. En este caso, yo podría eliminar este, podría añadir uno. Y no sé, estos son por ejemplo los que se usan para celular, D55. Yo lo selecciono, le hago doble clic, puedo ir probando. A ver cuál me sirve. En este caso estoy en un equipo virtual. Ahora estoy en mi equipo real, fuera de la virtualización. En este caso yo tengo un equipo un medio de 15D y me detecta un perfil de color para esta pantalla. Yo le hago doble clic y me lo aplica. Puedo configurarlo para todos los usuarios. Bien, puedo cambiarlo o sumarle un perfil. Esto es muy raro porque se van como solapando los perfiles. Pero bueno, tengo un montón más que me detecta para este monitor. Lo más profesional sería comprarse una de estas arañitas. Un spider que se coloca en el monitor. Sé que es para Windows o para Mac. Desconozco un poco qué pasa con Linux. Linux, pero esto es como lo más profesional. Bueno, en este caso nosotros podríamos directamente compararlo con un monitor que ande mejor. En mi caso en particular, mi monitor es un poco viejo, es económico. Es el monitor de la notebook. Y tiene algunos colores medios quemados, medio apagados, se ve todo medio blancuzco. Para salir del paso, yo puedo acá, botón derecho, mini aplicaciones sobre la barra. Y puedo agregar una. Yo pongo brillo y está este, el applet de brillo y gama. Lo voy a descargar. Y lo voy a gestionar. Y le voy a dar más. Y ahí me va a aparecer abajo a la derecha. Esta mini aplicación te controla los colores por separado. Y te controla el brillo. Yo podría bajarlo. En este caso estoy trabajando con la virtualización, entonces no se ve el cambio. Puedo también controlar el rojo. Puedo controlar todos por separado. En mi caso, por ejemplo, tengo el rojo un poquito quemado. Esto pruebenlo en sus computadoras. Y tengo el azul como que no está tan quemado como el resto. Entonces mi configuración en mi monitor, que está en las últimas, es esto. Y con eso ya zafó bastante. Y tengo un color mucho mejor que como viene. Que se ve todo como blanquecino.